jajaja ¡No me viajó! ¡Riana! Mira Rubi, yo te voy a echar unas vueltas, te vas a entrar aquí, siempre vas a tratar de buscar, ahí es Cira, apunta, ahí vamos a Cira, así, y con este, mira, la vas a Cira, un pasito, y aquí, le pones aquí, mira, mira, si ves, me tratas de ir siguiendo, ok, así va, ok. ¡Gracias! 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 ¡Me vas a caer, mami! Mami, ¿por qué huele a pescado? ¿Por qué pescados? Mami, ¿por qué huele a pescado? Mami, ¿por qué huele a pescado?